Ya dejamos a nuestro Valentino Let's go, ay, oh, let's go, ay, oh, let's go, ay, oh, let's go Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal de esta bella pareja Bueno, esta bella pareja que ahora tiene un bello retoño y está durmiendo Hola, ay, no es lo más lindo Hemos estado un poco desaparecidos porque subimos el video de todo el parto de ti Y muchas gracias por tanto amor, por tantos comentarios Este video tiene como mil y algo de likes Y después, la semana siguiente nos subimos video Porque las personas que son papás entenderán que son padres Entenderán que las primeras semanas son difíciles Mientras uno se acostumbra, le coge el ritmo a los bebés Porque los bebés no es que colaboren mucho con la causa Pero ya esta semana volvemos, volvimos Volvimos porque ustedes lo están viendo Pero volvemos porque este video lo estoy grabando cuando todavía no lo han visto Y bueno, empecé este video yo solo porque son las 11 de la mañana Y estoy solamente yo con Tim porque Tati todavía sigue durmiendo Porque pasó muy mala noche Porque pues había que despertarse a darle leche a Tim y así Y pues al final se terminó durmiendo a las 6 de la mañana Entonces pues yo me levanté, organice a Valentino Y me lo traje para el estudio Y ya me puse a hacer cosas de la casa Lavar la cocina, poner a lavar una ropa Blah, 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 hacer cosas del trabajo Entonces dije pues ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacer un vlog así pues como ustedes no lo piden? Vlog normal a casa Sin tener que mostrar que estamos haciendo algo especial Simplemente nuestra rutina del día Nuestro día a día con Valentino Mi barro les dice hola Así que el día de hoy simplemente va a ser un vlog así Normal de las cosas que hagamos en la casa Creo que tenemos que salir en la tarde El viernes pasado No, el sábado Este sábado que pasó O sea, hoy miércoles, el sábado pasado Tuvimos una reunión con un productor Cantante de reggaetón Muy conocido aquí en la ciudad de Medellín Entonces pues solamente podíamos ir Tati y yo Porque el lugar para donde tenía ir acondicionado Y todo eso Entonces era mejor no llevar a Valentino Entonces nos tocó dejar a Valentino con los abuelos Fue la primera vez que lo dejamos sin alguno de los papás Y nos sentimos horrible No horrible de que por lo dejamos Sino pues que es una sensación muy rara Dejar a tu hijo por primera vez Pero bueno, hoy tenemos otra reunión Y pues es en un centro comercial Entonces por salud del niño Todavía no lo podemos sacar Así que hoy se vuelve a quedar con los abuelos Pero aquí está dormidito todo lindo Saluda Valentino Uy, ronca como adulto Pero bueno, entonces Esperamos que les guste mucho este vlog No olviden suscribirse a este canal Ya somos 8100 Seguidores, suscriptores Como lo quieran llamar 8100 personas Esta familia crece Cada día más Esperamos terminar el año Con 20.000 suscriptores Así que nos vemos ahorita Ya Tatiana me acabó de escribir Que ya se despertó Así que vamos a saludarla Y bueno, a ver a quién tenemos por aquí ¡Hola! ¡Hola! Saluda el vlog ¿Cómo estás? Dormida Dormida, ah bueno Le estaba contando a Dios Que pasaste muy mal la noche Y que por eso yo estaba saludando el vlog solo Pero menos mal llegaste Llegaste tú Y con... Salude pues Quítese la sabana Ahorita Estoy muy dormida A ver Estoy muy dormida A ellos les gusta ver la realidad ¡Ah! Dios mío Amor Bueno, salud del vlog ¡No! ¡Qué vergüenza! Ahorita le seguimos hablando Y bueno, por aquí continuando Con este bello vlog Ya vieron que Tati ya se levantó y todo Ya Valentino comió Tatiana se está organizando Porque ahorita tenemos que salir Yo estoy esperando pues para que almorcemos Y ya para también irme a organizar Y por aquí está Pucambilio ¿Cómo está Pucambilio? ¿Tiín cómo estás? Di algo Di algo Estoy muy llenito Y mis papás se van a ir ahorita Y me van a dejar aquí con mis abuelos En un día normal De nosotros Pues ya con Valentino Nos levantamos más o menos a eso De las 8 de la mañana Lo bañamos Lo alimentamos Recibe pues el sol Y todo Y tratamos de que se vuelva a acostar Y entonces ya nos levantamos Organizar cosas de la casa Preparar el desayuno Y todo Y por ahí está Serendipia No nos hemos olvidado de ella Pipi saluda Pipi Pipi saluda Vean cómo está bien entrenada Serendipia Pipi Quieta Perro Bueno Y por aquí estamos tratando De que este pequeño retoño De Dios se duerma Diga hola Tiín no se ponga rojo Si usted se pone rojo Y se ve todo feíto A ver Salude y póngase bonito Eso es lo único que se debe hacer Botar babas Cójate la cámara Tiín cojate la cámara Diga Hola a todos Yo soy Valentino Se enojó Bueno Duérmete Mi niño Hola a todos ¿Cómo están? No los había saludado Porque como Cristian les contó La noche no fue muy buena Tenía mucha tos No sé por qué Y Cristian me ayudó un montón Esta mañana A cuidar de nuestro cachorrito hermoso Y ya hoy Ay me canso Cargándolo un poquito Pero bueno Hoy vamos a una reunión Tenemos que dejar A nuestro bebé Obviamente lo vamos a dejar Con sus abuelitos Con mis papás Para que nos lo cuiden Mientras la reunión Y ya ¿Qué más? Les puedo decir Bueno entonces Miren a este niño Tan hermoso Que nos acompaña Aquí Ya en un momentico Lo vamos a tener que dejar Un ratito Pero trataremos De no demorarnos mucho Y les seguiremos Vloggeando Miga bueno Ya me voy a quedar Con mis abuelitos Mientras papis van a trabajar Miga yo ya me quedé dormido Con mi abuelita Ay sí Soy muy hermoso Bueno a ver Apaga el aire Para que nos escuchen Ya Dejamos a nuestro Valentino Esa canción no me gusta Porque dice una grosería No dice una grosería Sí dice Dice pa' que si Huepu No termina la palabra No termina Pero uno sabe que sigue Y la gente lo va a cantar Completo Bueno Les cuento Que si ya dejamos A nuestro Valentino Con mis papás Como les decía Obviamente Nosotros sabemos Que ellos lo van a cuidar Muy bien Y le van a dar mucho amor Pero pues no deja de ser No es fácil No es fácil Es en serio Y sí Es como una de las cosas Que son un poquito difíciles De ser independiente Pero todo compensa O sea por ejemplo Nosotros tenemos la posibilidad De estar en la casa Con Valentino Digamos que toda su vida Pendiente de él Pero No podemos tomarnos La licencia de maternidad completa Por ejemplo Acá en Colombia Son cuatro meses Y Valentino mañana Cumple un mes Y nosotros como Desde los ocho días De nacido de Valentino Ya estamos trabajando Porque obviamente Pues digamos Que no podríamos Sustentar nuestros gastos Si dejamos de trabajar Cuatro meses Entonces sí Unas por otras Pero bueno Vamos a ir a la reunión Esperamos que nos vaya Súper bien Y ahorita Les seguimos mostrando Cómo nos va A nosotros en el día Y ya pues por la nochecita Seguimos mostrándoles A nuestro hermoso Valentino Yo, yo, yo Hola amigos Yo, yo le paro el taxi ¿Cómo están? Tengo mucho sueño Sí mi amor Tienes mucho sueño Pues estoy cansado Lo que pasa es que Estamos durmiendo como ya Máximo cuatro o cinco horas Entonces Está duro Como dijo Valentino Asprilla Está duro Amor Qué bajeza Cuelgue pues Cuelgue Chao Voy a colgar Bueno miren Hace un mes Yo podía usar Esos parqueaderos Ya no Ya no puedo Bueno Ay mira Bon Bonita Ya apague la cámara Bueno Estamos por aquí Seguimos en este centro comercial Que esta niña vino a lo liar O sea Se desprende de su hijo Para caer en el capitalismo Ella me dice que hable pasito Que porque la vergüenza Así que vamos a sacar una tienda Ahorita les muestro Chao Bueno Ya vean Estamos esperando que nos avisen La primera compra ¿Eh? ¿A qué hora? ¿Dónde? Es que no me han respondido Ah bueno Pues en qué parte del centro comercial En este centro comercial Tenemos una reunión de business Y estamos esperando A que llegue la persona Mientras tanto Esta niña se está gastando La plata de la leche de Valentín No me entiendes Ella llevaba mucho Que quería unas botas Que quería unas botas Y bueno Esto es otro día normal Bueno No es tan normal ¿Cierto? Porque salimos de la casa Normalmente estamos desarrados Es que yo quería Y es muy charro Porque la gente Se queda mirándonos Como grabamos Sí Es algo que nunca superaré Pero ya Este canal dio un dólar O sea que ya no me importa Porque ya me pagaron Bueno Por aquí Ya salimos de la reunión No, no, déjeme hablar a mí A ver si no me está enfocando Ah, por favor Y a ti sí Ah, ya Bueno Y ya por aquí salimos de la reunión Ya, amor Salimos de la reunión Nos fue muy bien Muy excelentemente bien Se logró el objetivo Ay, no, es que no salía de la casa Ay, no, es que no salía de la casa Ay, no, es que no salía de la casa O sea, está por aquí Por todo el centro comercial No, qué vergüenza Pero bueno Ahorita la tienda donde entramos Miniso Que fue la tienda que también estuvimos en México No compramos nada Porque ya nos tocaba a la hora de la reunión Pero ya vamos a volver a entrar Así que ahí no podemos grabar Nos vemos ahorita Chao, paz, adiós Ya me querí para la casa Bueno, ya estamos por acá comiendo Porque ya nos tenemos que ir a recibir a Valentino Ya tengo una angustia materna bastante fuerte Entonces sí Ya tengo muchas ganas de llegar a la casa Abrazarlo Darle besitos Y así Me compré unos jeans Porque ya todo lo que tengo en la casa No me cierra O sea, ya de pierna me sube Gracias Dios Pero todavía tengo una barriga un poco flácida Que no deja que me cierren las cosas Entonces compré un blue jean Porque es lo único que me sirve O sea, en el embarazo Ya, o sea, la ropa del embarazo no me sirve Porque ya me queda muy grande Y mi ropa ya no me sirve Porque me queda muy pequeña Entonces sí compré un jean Como para bandearme estos días de posparto Bueno, y terminamos de comer Y yo pensé que yo lo había visto todo en la vida Y vean lo que me acabé de comprar Es helado en rollitos Pues miren Sí tengo la billetera O sea, como hacían esto Yo estaba como Porque es muy lindo, vean Es helado en rollitos Es muy lindo Pero boca La mente yo como O sea, la desparchada Bueno, y ya por fin Llegamos a la casa de los papás de Tati O sea, de mis suegros Y ya vamos a ver a Valentino Por fin ¿Cómo está? Están ganando el papá De mis suegros La vida ¿Qué hay? Ya extrañé a ese papá mío ¿Esta es la de la mamá? Sí Ay, que han hecho una cosa muy linda ¿Y cómo se comportó? Y les voy a mostrar Una vecina muy querida Nos mandó un regalo para Valentino Vamos a ver Ay, qué lindo Pantaloncitos Miren esto Ay, hogar Dulce hogar O sea, ustedes no saben el cansancio que tengo O sea, yo estaba en ese centro comercial Era como Y era en esa reunión Y la muchacha me preguntaba ¿Cómo cosas? Y yo era como Porque literal Creo que dormí como 3, 4 horas nada más Estoy muy cansada Tengo los ojos así súper pesados Y bueno Y ya llegamos aquí a la casa Y espero un momentico Escuchen Ese sonido que ustedes escuchan Es de un aparato Que está succionando Leche del seno De mi esposa Amor Pero amor ¿Qué tiene malo decir Que estás utilizando El succionador de leche? No Pues Del seno de mi esposa Ah, entonces ¿El seno de quién? Pues Del bailante ¿O qué? No Eso Tim Pelee usted también Bueno, sí Entonces aquí estamos en la casa Yo tenía que llegar a terminar De hacer unas costillas En el computador Pero estoy muy cansado Así que simplemente vamos a Organizar a Valentino A darle de comer Y nos vamos a acostar Porque mañana hay que madrugar Porque tenemos cita Con la ginecóloga Que van a revisar La cortada de mi esposa A ver si ya está sana Pues ya la había revisado Pero a ver si terminó De sanar del todo Y bueno Este es nuestra vida Como papás Hoy pues Nos separamos de Valentino Fue muy duro Parte de mi corazón Se quedó aquí Él como que no nos extrañó mucho Porque como que No hizo sino dormir Toda la tarde Y nosotros todo el tiempo Pensando en él Y él no hizo sino dormir Qué triste Qué triste Pero bueno Esperamos que les esté gustando Mucho este video Amor te muestro No ahorita cuando Ah bueno No la muestro Porque en este momento Tiene un seno afuera Y nos censura YouTube Entonces ahorita Nos vemos Paz Y bueno Por aquí está la madre Dándole lechita A su bebé Vean ese bebé Cómo come lechita Vean 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 Ay qué rica Y vean Cómo hago las manos Y estoy tomando lechita Recién sacada De Tepita De mami Y todavía huele a teta Y mientras Tim come A ti Le da la comida Pues yo estoy aquí Ah sí Tengo que hacer unas cosas Verdad O sea Últimamente estoy tan disperso O sea Yo digo Como tengo que hacer esto Y por ahí al minuto Se me olvida Qué tenía que hacer O sea Por favor Si conocen remedios Para la dispersión ¿Cómo se llama eso? Bueno Remedios para la gente Que tiene como El síndrome de Dori Que si le olvida Como a los 20 segundos Lo que tienen que hacer Coméntenlo En la parte de abajo Y el gordito Terminó de comer Y mientras yo lo tengo aquí Pues Esta niña Me va a revisar La uña del pie Que me está doliendo Porque así es A los youtubers También se nos enterran las uñas ¿Dónde le duele? A ver ¿Acá? No ¿Acá? No ¿Entonces dónde? Pues es que me dolía Como con el zapato Como Como Ya no me duele Ya no me duele Ya no duele Nada Haga un masajito En estos pies Amor Tengo que trabajar Mira, mira, mira Mira ¿Qué? Eso se debe ver horrible Yo odio los pies A ver Yo mira Te amo Ya la gente se desuscribe Yo sé Like si te gusta mi pie Hay que ver Rock Gordo ¿Cuánto es 2 más 2? 4 No, eso es un 5 No le gusta la matemática Es tan lindo Se parece a mí Bueno, y como Cristian Les contó esta mañana Él me ayudó un montón Para poder Tener a Valentino Tranquilito y listo Y ya ahora Él está súper cansado Les voy a mostrar Ahí están Los amores durmiendo Escuchando musiquita Tim se calma muchísimo Cuando Cristian le pone música Entonces ahí Que descansen Y yo Voy a trabajar Miren todos Miren Hola Pipi Dormida Valentino Bueno Ya se despertó Hola Hola Esposo Dormida Bueno Me sigo reportando Ya Cristian se despertó Aquí está Las voy a mostrar Cristian puso ese rollo de cinta Para que la baranda de la cama No nos apague el bombillo Bueno Ya Cristian se despertó Le está dando la lechita a Tim Mientras yo me extraigo mi lechita Y bueno Ya ahorita nos vemos Que me tengo que concentrar En esta extracción Porque dejó la luz del baño prendida Fue a dar del cuerpo Y dejó la luz del baño prendida No fui a dar del cuerpo Sí fue a dar del cuerpo Diga la verdad Porque admítelo Las mujeres también hacen popó Yo no Ah bueno O sea Cuando ustedes la vieran así embarazada No era que esperan embarazo Eran nueve meses de popó acumulado No más Cristian Los amamos mucho No no Pero con ánimo Pero a ver que despertamos No se despierta Bueno Hasta aquí llevo el vlog de hoy Bueno si De verdad Les tenemos que hablar pasito Porque Se está despertando Se está despertando Usted sabía que Valentino Se va a avergonzar horrible De nosotros Sorry No puede hacer nada A los 18 El pera se cambia de papás Pero hasta nada Sorry Valentino Bueno si Entonces este fue todo Por el día de hoy Esperemos que les haya gustado mucho Y no olviden suscribirse a este canal Si les gustan nuestros vlogs Que cada vez somos más Compártalo hombre Compártalo Queremos llegar a 10 mil Sí Si ustedes tienen un amigo Que está muy triste Muy aburrido La novia lo dejó Mezcla agua con tequila Ay que pato Valentino Pero si Compartan esto con sus amigos Suscríbanse 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 Coméntenos Coméntenos Que a nosotros nos gusta Responder los comentarios Denle like Y no olviden seguirme En todas nuestras redes sociales Que a ti te encuentran como Nati Uribe M Y a mí me encuentran como Chris LOL Music Pendientes Vayan a mi canal también de YouTube Que también está en la cajita de descripción Para que se suscriban muy pronto Nueva música Se vienen cosas muy interesantes Oh yeah Oh yeah Bye Bye